Música ¿Quién van a visitar? ¿Algo bonito? ¡La fiesta patria! Voy a dibujar mi familia que estoy volante, volante y hacer un asadizo. ¿Te gustó el premio? Sí. ¿Te gusta pintar? Sí, pero algunas veces no me gusta tanto. Tenemos pintando a chicos de pre básica, kinder y pre kinder, quienes pintan a la patria. Ellos aprenden de esta manera a tenerle más amor a nuestro país. Es normal que el escolar, de hecho, su área artística, estimule la participación de la pre básica y más todavía en la fraternidad de la fiesta. Paz es importante que los chicos vayan adquiriendo un valor técnico a nuestro querido cine. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.